Oh, 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 que volan cuatro paredes, rutina, volar tan cerrada De un cana baile barroces, bailando sobre mi cama Extraño que ella comenta que yo de mi copa Y aquí están los del barrio, que mis canciones bailaban Quiero cantarle, quiero caminar, y a mis amigos buenos visitar Viviendo otra oportunidad Bajo el barrio del pueblo con el sal Y en una fiesta linda celebrar Y en mi libertad Silla, silla, silla Ay, gente, sí, vos, aquí vos, acá Extraño que ella comenta que yo de mi yo volaba A mi amigo del barrio, que mis canciones bailaban Quiero cantarle, quiero caminar, y a mis amigos nuevos visitar Viviendo otra oportunidad Vamos al favor del pueblo con el sal Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Y en una fiesta linda